Hola, un saludo a todos. Soy Pablo H. y estoy en esta ocasión acá en el estudio del amigo y colega Huichon, otro pintor cubano que quería en esta oportunidad presentarles a ustedes para que tengan la gracia de apreciar su obra, que es una obra bastante prolífera y muy interesante, porque él trabaja varias líneas a la vez. Tiene el mismo don que tengo yo, gracias a Dios. Bueno, Huichon, mándale un saludo a la gente si quieres. Bueno, a la gente que está conectada ahora, Dios los bendiga y hazte aquí lo que hay. Bueno, cuéntanos sobre tu obra. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Háblanos un poquito más de este asunto de las tres líneas que tú tienes. Bueno, tres, digo yo, ¿no? Las líneas tuyas de trabajo, en cómo tú las perfilas, qué es lo que te gusta hacer más. Cuéntanos un poco cuando se te va el tiempo aquí trabajando. Bueno, yo realmente me considero un artista empírico, pero sí, no me están con una sola línea. Me gusta trabajar diferentes líneas, me gusta el paisaje, me gusta el cubismo, me gusta el hiperrealismo. Ahora mismo estoy trabajando lo que es el paisaje, porque estoy inmiscuido en esa línea. El paisaje cubano, sobre todo, me encanta. Usted sabe que nosotros los cubanos nos encanta el paisaje, y en Cuba hay un paisaje bellísimo. Eso me inspira mucho. Ahora que estamos lejos de la isla, me concentro un poco y voy hasta allá. Qué bien, qué bien. Y, por cierto, está haciendo un paisaje que luego les voy a mostrar de downtown de Orlando, porque él también es aquí un pintor de acá de la Florida de Orlando, que es el downtown de Orlando, y es un paisaje cubano. Las dos cosas las veis, que eso se lo celebre mucho. Me parece una obra excelente. Bueno, Bicho, dime una cosa. A ver, entre todas estas líneas, ¿cuál es la que más tú te vas por ella, la que más te llama la atención? Bueno, a mí me gusta mucho el paisaje y me gusta la pintura figurativa. Qué bien. La pintura figurativa me gusta mucho y el paisaje. ¿Cuántos años lleva trabajando en todo esto, en sentido, general? Bueno, en sentido general, desde que tengo uso de razón, mi primer dibujo fue de mi mamá y mi papá, cuando tenía como siete años. Desde ahí no he parado de pintar ni de dibujar. De hecho, dibujo todos los días, y igualmente pinto todos los días. Es un estilo de vida que he adquirido, que es mi estilo de vida ahora mismo. Qué bien, cuánto me alegro. Es un placer estar aquí en tu estudio, mi hermano. Le voy a mostrar, le voy a hacer un videíto para que la gente vea tu estudio, vea tus obras con más tranquilidad, porque aquí más o menos tienen una visión, pero no es lo mismo que ya que con más detalle. Seguro mi amigo, mi estudio está a tu disposición, a la disposición de todos tus admiradores. Y bueno, a todas las personas que quieran seguirlo a él, lo pueden buscar en Facebook. Yo al final del vídeo les voy a dejar el link del Facebook de Vision y ahí pueden apreciar un poco más su obra y no sé, contactarlo si tienen algún interés de contactarlo en algún momento determinado. Un saludo a todos, caballeros, y hasta aquí las clases, y que Dios los bendiga. Un testimonio real, de la vida real. Sin duda. Es el testimonio de la vida real. Un hecho real. Un hecho real. es una obra basada en la vida real. Mi transporte a América. Ok. Ya. Que esto no es mentira. Ahí está mi amigo el moño. Sí. Pedrito, mi consorte. Juan Carlos Engabo, que anda por Nueva York. Y otro, Choncito Rojo. Un saludo.